Cuando me preguntan, Florencia, ¿cómo te ha ido con tu operación de gusto? ¿Cómo te sientes? Te puedo decir que todo va excelente, el resultado me está encantando, pero estoy hasta la madre de este pinche brasier ortopédico que me arruina todos mis outfits. Se ve con todo, así que me vi en la necesidad, bien sufría yo, me vi en la necesidad de irme a comprar ropa nueva para tapar el perri brasier ortopédico, porque no te has hasta la madre. Y obviamente no cualquier blusa se me ve bien. Y pues a mí se me hace que ya les había contado mis historias, si no me sigues, sígueme, que como que se me borró la decencia mío, yo qué sé, pero entro a mi closet y güey, puro tirantito, topsito, crop top, yo no sé si los resultados del gym me emocionaron o qué, pero bueno, ya me hacía falta comprar ropa de niña de casa de valores. Les dije a ustedes, oigan, la próxima vez que compré ropa, recuérdame que compré de casa de niña de valores. Y güey, dicho y hecho, entré a una tienda, se lo subí y empecé a recibir estos mensajes de que, hey, hey, acuate que tienes que comprar ropa de casa de niña de valores. Eso hice y te lo quiero enseñar aquí en el video. No te preocupes, es ropa chida, nada más que cubra el topsito. Y ahorita que estamos como otoño, ya digamos que entrando invierno, es ropa que te puedo asegurar que te va a encantar y que te va a servir a ti también. Así que vamos a empezar con este pedo. Espérate, espérate, espérate. Antes de que te compartas esta información súper perrito y valiosa, no ando viendo que te suscribes al canal, que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en redes sociales porque soy tipaza. ¿Algo más? No. Ok, básicamente la ropa que te traigo el día de hoy es de Sara. En su mayoría, un poco de ropa de una marca mexicana que se llama Camaleón Neón, que está súper padre y todo su enfoque es como que artístico y tiene como mucho el estilo denim, de que jeans y todo eso. Sara, pues ya sabemos el estilo que trae. Y aparte te traigo un outfit en particular de una tienda que te lo voy a enseñar más adelante. Así que bueno, ya sin tanto pecs, vamos a empezar con perridesfile. Repito, perridesfile. De hecho, la primera blusa es la que traigo aquí puesta, no me pude aguantar y en sí ya me la puse. Aparte te digo que güey, era una urgencia tapar esa madre, así que yo ya me la estrené. Ok, la primera es esta y en mi opinión es mi camisa favorita porque se ve así como güey, perrita grafiteada pero moderna chida. Me gustó bastante, la puedes usar suelta o te la puedes fajar adentro de unos jeans. Una disculpa, traigo calcetas de Woofie. De la misma tienda me compré estos jeans que, oigan, perdón por no hacer, me equivoqué de talla, tengo que ir a cambiarlos, pero son así como acampanados y con esta blusa siento que quedan súper bien. De la misma marca me compré esta chaqueta que yo digo que merece en la calle y tú dices, esa mujer sí que apoya el arte. Esta tienda de camaleón neón está ubicada en Monterrey pero también próximamente a abrir su página web para que compres en línea. A continuación todo lo que les voy a mostrar es de Sara. Me gustó bastante y miren que ahorita no estamos haciendo ejercicio pero el glúteo potrasalvaje ahí se ha mantenido muy bien, sigue vivito. Me encantó y está súper cómodo. Así son los pantalones por abajo, yo pensé que eran skinny pero no, son como acampanados. Yo ya traigo el espíritu navideño pero bien puesto. Oigan, parece que soy una mamá formal que va a la graduación de su hijo, de que hijo, muchas gracias por nacer. El ortopédico se asoma por ahí porque no contemplé esta apertura pero yo creo que me pongo un segurito y mira, ya me voy a mi cena navideña. Ok, no me estén juzgando, ya sé que estos están levantaditos, se planchan, ahorita para fines de este video no lo planché y abajo pues obviamente te pones, no eres como yo, ¿verdad? Te pones una blusa, la que tú gustes, abajo. Este saquito y estos pantalones me gustaron, siento que es un outfit que todas tenemos que tener en el closet, güey. Te pones unos taquitos, digo, ¡ay, cari, con unos taquitos! Te pones unos tacones, güey, y ya te parece que vas a ir a emprender tu propia marca, así que me encantó. Ok, no contemplé esto tampoco, pues, ¿pasándose bonito termino o qué? Dejando de lado este pex, esta blusa me encantó, está súper bonita, creo que le puedes dar un toque formal o... Ok, todos estos outfits de Zara me gustaron, lamentablemente ya empezó a hacer un poquito de frío aquí en Monterrey, así que a lo mejor las blusas de manga corta como que les voy a sacar poco provecho, pero bueno, Monterrey es muy bipolar, de repente hace calor, así que me pongo una chaquetita o algo. En general todo me gustó, creo que sobre todo el outfit este de Zara, que es como con pantalón y blusa. Te lo puedes poner con una chaqueta de cuero si quieres un toque como más arreglado, si lo quieres más informal, una chaqueta mezclilla arriba. O sea, siento que lo puedes combinar de diferentes formas, tenis, tacones, incluso botines ahorita en invierno. La chaqueta blanca de camaleón, neta, me encantó. Siento que es como muy especial y aparte tienen diseños únicos y personalizados, así que wey, check. Me gustó muchísimo, la verdad me lo chulearon bastante el día que me lo puse, que fue para el evento de Luis Torres. Así que eso lo puedes combinar. Yo me quise poner toda de negro, pero te puedes poner como unos tacones de color tipo statement para que resalte o una bolsita de color tipo fosfo o algo, o sea, o accesorios. Lo que tú quieras. Yo ese día, wey, me puse todo de pinche y negro porque me gustó, me sentía perrita y formal. Espero que te haya gustado el video, que te haya gustado, como que los outfits que te enseñé, que te sirvan. Obviamente te voy a dejar todos los links abajo. Hazme saber si te gustan este tipo de videos porque en otros que había hecho de ropa eran videos largos, como 20 minutos o más y estos videos fueron cortitos, perritos, concisos acerca de outfits nuevos que me compré. Así que por favor, tu retroalimentación es súper importante. Hazme saber en los comentarios si te gustan videos de ropa que sean así más cortos. Bueno, ya saben que los quiero un shingo y listo, vete a triunfar.